El salario de los salarios, aumento de las jubilaciones, pensiones, asignaciones, porque todo lo que dijo el presidente ayer es mentira. Pero yo, perdón, perdón, tengo una pregunta. ¿Cuánto cobras vos de asignación? ¿500? ¿La asignación? Sí. No, yo no cobro asignación. ¿Qué cobras? ¿Un plan? Yo cobro solamente un plan de 5.500 pesos por mes. Escúchame, espera, tengo una pregunta. ¿Y trabajás? Sí, trabajo todos los días en mi casa. No, no, pero en tu casa no. Pará, pará, vos contestame lo que yo te pregunto, porque no, cassette no. ¿Vos trabajás o no trabajás? Trabajo. ¿Dónde? Vendiendo tortillas, vendiendo hasta frolas hacemos, hacemos fisetas y se vende todo lo que se puede. Bueno, y entonces si vos trabajás haciendo pisetas, patafrolas y todo, ¿por qué colgás en plan? Y porque no me alcanza. Pero a mí tampoco me alcanza y no le alcanza a nadie. Mi hijo gana 12.000 mangos por mes, mira vos, y labura 8 horas por día. Y mi marido trabaja, se va a las 6 de la mañana y viene a las 8 de la noche. ¿Y cuánto gana? Y gana 22.000 pesos. Bueno, tu marido gana 22.000, vos ganás 5.000. Hacés las pisetas, pará, 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 nadie te mandó. Vos tenés, ganás 5, pará, escúchame un poco, escúchame un poco. Vos ganás 5.000 de los planes. 22.000 gana tu marido, malas pisetas, ganás más que yo. Y estás pidiendo guita, ¿no te da vergüenza? Sí, pero a vos te parece que... Pero no te da vergüenza, pero no te da vergüenza. Pero no te da vergüenza, caradura, con un sueldo de 30 lucas, sin vergüenza, caradura, caradura. Vos sos una porquería vividora, gusano. Ya quedás del aire. Hijos de puta, 30 lucas por mes de sueldo y estás pidiendo aumento, aumento de salario. Estos hijos, ahora digo, la culpa de esto de Macri. No escuchás, Macri, que son unos hijos de puta. Sacá de los planes, estos hijos de mil putas. El marido gana 22 lucas. Él ya gana 5.500, le pagamos de la boluda. Mac, hace patafrol y todo, gana 40 lucas por mes. Tengo seis hijos, ¿quién te manda a coger, boluda? Dejate...